varios a la vez, o a lo mejor no tienen ni siquiera ninguno, y va a ser difícil coger al toro por los cuernos. Entre Viura y Dolores Aguirre. Yo que soy de Galapagar, me preguntaba Vitorino Martín, y luego Adolfo Martín también, y algunas veces hemos hecho chanzas allí en Galapagar, porque es un pueblo, como sabéis, muy taurino, hay gente que no es de pueblo, que no sabe si las orejas del toro están encima o debajo de los cuernos, y es una pregunta que se hace para saber, y es una pregunta difícil y que no la voy a hacer en público. Pero a mí sí me parece, cogiendo el toro por los cuernos, Eurico, me parece que lo que ha ocurrido con el Tribunal Constitucional es un primer triunfo de Alberto Núñez Feijo. Dicho esto, que me parece que es una primera cosa positiva que él puede poner encima de la mesa como líder de la oposición, que creo que es indiscutiblemente él, porque es el único que puede optar a suplir al que está ahora mismo, al inquilino de la Moncloa actual, me parece que aún así la oposición no está muy organizada. Fernando Martínez del Mau, me parece que no hay una oposición organizada, es verdad que probablemente muchos pensamos que debería desalojarse la Moncloa y colocar a otros allí, pero yo creo que no hay una oposición organizada a pesar de ese triunfo. Me parece que hay un riesgo importante, creo que hay un termómetro ahí en las elecciones municipales y autonómicas de mayo, se estaba hablando de esa moción de censura que quería poner Vox, si le iba a apoyar el Partido Popular o no, incluso se ha hablado dentro de los mimbres de Moncloa si había que adelantar o no elecciones, porque eso se ha estado barajando, ¿por qué? Pues porque él pensaba que las podía ganar y para qué iba a esperar más tiempo, antes de desgastarse más las convoca por adelantado y le pilla sin organizarse a la oposición. Aún así, yo creo que es más fácil que Pedro Sánchez espere al termómetro de mayo. Entonces, dicho esto, yo creo que ahora mismo no sé muy bien, como decía Mario Garcés, si es el Partido Socialista el que está blanqueando a los independentistas o a los filoterroristas o a los que quieren partir España, o si más bien es al revés, son los propios filoterroristas, los nacionalistas independentistas que quieren romper España, los que están blanqueando a un Partido Socialista que no está tampoco en sus mejores momentos. O sea, este no es el Partido Socialista. De monos cuenta que hace poco han depurado sus viejas listas, han expulsado a Nicolás Redondo Terreros, a Joaquín Leguina, están pasando por las ocas caudinas a una serie de personas y tal. El otro día salía César Alonso de Molina criticando tal y que si se perpetuaba en una siguiente legislatura a Pedro Sánchez no sabíamos lo que iba a quedar de España. En fin, hay muchísimas cosas que están poniendo en entredicho que incluso lo que está gobernando ahora mismo sea el PSOE. Yo creo que no es el Partido Socialista. Lo que está gobernando España es un aparato de poder que no es el PSOE, o por lo menos el PSOE que conocíamos o que conocimos algunos, es un micro PSOE apoyado por otros grupos políticos y esto tiene un riesgo enorme para España. O sea, es que lo que está gobernando España no es el Partido Socialista. Bueno, voy a decir, perdón, por desgracia, ojalá fuera el PSOE de Corcuera o de Barrio Nuevo de Felipe González o incluso de Joaquín Leguina, que lo han expulsado. Si es que lo han expulsado del Partido Socialista. Si es que estaban acusando en el propio hemiciclo no solo Rufián, sino algún ministro ha llegado a decir que solamente faltaba que apareciera Tejero con togas. Porque todo el que no está con ellos está calificado de ultraderechista. Y esto es de una gravedad extrema. Si es que lo que quieren es que el voto del diputado o la decisión política que se hace desde Moncloa o del Consejo de Ministros, y tú que eres jurista además lo sabes, quieren que valga más que la voz de un magistrado o de un juez, que no digo yo que valga más ni menos, la voz del juez y del magistrado tiene que valer cada uno en su ámbito la que vale. Pero el diputado y el juez tienen el tras, igual que luego el diputado tiene la suya, el ministro tiene otra, cada uno tiene su voz y su punto en un sistema democrático.